Para agregar GIFs en nuestras historias de Instagram es muy fácil. Vamos a ir a nuestro perfil y vamos a ingresar a crear una historia. Vamos a darle clic aquí a nuestra foto y puedes ver si activa la cámara, puedes tomarte una foto, ok? O aquí en el carrete que aparece en la parte de abajo, podemos buscar una imagen, puede ser una imagen, puede ser un video. Y para agregar los GIFs es muy fácil. Vamos aquí arriba, en la parte de arriba hay un cuadrito con una carita feliz, le damos clic y aquí nos aparecen varias opciones. Una de ellas es la de GIF, ok? Vamos a darle clic y aquí al principio nos sale todo lo que está en tendencia, todo lo que está utilizándose, ok? Puedes elegir uno de aquí o puedes escribir una palabra aquí arriba en el buscador. Por ejemplo, puedes escribir, yo por ejemplo estoy poniendo una imagen de playa, puedo poner esta, ok? Si puedes ver o puedo, puedes escribir también palabras en español, no solo en inglés. Entonces, vamos a ver si nos sale maquillaje, ok? Mira todo lo que sale de maquillaje. Ok? Entonces, puedes probar, ok? Buscando y agregándolas a tu historia. Si no te gusta, simplemente la presionas y después la vas arrastrando y puedes ver que abajo aparece como un botecito de basura. Bueno, pues lo diriges hacia ahí y de esa manera lo desapareces y así puedes seguir intentando. Entonces, simplemente escribe palabras para que te salgan dependiendo de lo que quieras agregar. Los más usuales son, por ejemplo, yo utilizo el de New Post. Ok, aquí ves todas las opciones. Cada que publico un nuevo artículo, pues vengo y escribo esa palabra, ¿no? Nuevo post y lo agrego a mi, a mi historia. También utilizo la de YouTube cuando tengo un nuevo video en mi canal. Simple vengo, simplemente vengo y escribo YouTube. Y por aquí hay una imagen que me gusta mucho. Aquí está. Que es la del logo de YouTube. Ok? Bueno, ¿qué otras cosas puedes poner? Pues las que quieras, te digo, nada más tienes que escribir las palabras. Una muy popular es la de Swipe Up. Ok? Pero eso solamente es para cuando tienes más de 10,000 suscriptores, seguidores, ok? Que puedes utilizar esa opción. Al utilizarla, pues, los estás invitando a que le den, que le den para arriba para enviarlos a un enlace. Si quieres hacerlo grande, simplemente presionas la imagen y con tus dedos, pues lo abres. Ok? De esa manera, tú puedes poner el Swipe Up. Si quieres agregar tus propios GIFs, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, dicen, yo no lo he probado, que puedes abrir una cuenta en Giphy, ok? Si puedes ver aquí arriba, buscar en Giphy. Quiere decir que es todos esos GIFs que están en esa página. Tú puedes ir a giphy.com y crear un perfil. El perfil tiene que ser de marca o de figura pública y empezar a subir tus GIFs. Se supone que al ser una cuenta de marca o de figura pública, pueden aparecer aquí en este buscado. Así que intenta. Yo nunca, como te digo, nunca lo he intentado. Eso es lo que he escuchado. No estoy interesada en crear mis propios GIFs o esa no es una opción para mí, pero si tú quieres crear los tuyos, pues ábrete una cuenta en Giphy y empieza a subir tus propios GIFs para que puedan aparecer aquí en este buscador. Ok? Espero que esto sea de ayuda. Una vez que estés contenta con el GIF que encontraste, pues simplemente le das a publicar en tu historia. Ok? Nos vemos en un siguiente tutorial.